La pelota que la tiene Nacional en cara por este lado, falta, tiro libre contra Martínez, va todo Nacional a cabecear esa pelota, va a ir Molina a buscarla, van todos a buscar esta pelota, una de las últimas, 43 minutos en los relojes, la va a poner en el arco, le va a dar al arco está Martínez, está Zavala para pegarle a esta pelota, arma la barrera, lo enloquece en el árbitro, porque los de Nacional le dicen un poquitito más atrás, los del Inter le dan un pasito más adelante, a ver qué pasa, gana el Inter por 1 a 0, somos al 88.1 con la Copa Libertadores de América, allí la acomoda Zavala, la va a meter en el área, va todo Nacional en busca de esta pelota, aquí está sobre el arco, que están los torcedores del Inter, viene el centro, ¡Gol! 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 de Nacional, ha aparecido Damiani, el lo más alto, y él lo iba a decir, un Damiani lo mete en la próxima fase a Nacional, un cabezazo, crepó se colgó de lo más alto el juvenil por arriba empata el bolso Damiani, uno y uno Nacional el temperamento Nacional y la pelota quieta Nacional y aprovecharlo un déjà vu, porque así fue de cabeza y en minutos finales fue allá en el Beira Río el empate nacional y a través de una pelota quieta que generó Martínez, la pelota puesta de manera sensacional de Zavala y lo de Damiani que llevaba segundos en el campo de juego llegó para con cabeza hacerse gigante en el área del Inter y sacar un cabezazo cruzado que se anidó en el arco del Inter desatando la locura en el parque central Nacional a los cuadros grandes reboleando el poncho pero poniendo la pelota en el área y ganándolo mano a mano un cabezazo salvador de este Damiani, con apellido de Peñarol pero con gloria nacional Otra vez en los minutos finales Nacional con un centro del 22 de Diego Zavala que como con un guante la puso para el segundo palo para el ingreso de Bruno Damiani que me animo a decir que la primera pelota que toca con un gran cabezazo con su parietal derecho vence al arquero brasileño y pone el 1 a 1 para Nacional ante el Inter en el Gran Parque Central No escuche fútbol disfrútenlo en el 88 a 1 No 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 Gracias por ver el video.